Bifecito de chorizo Hoy vamos a hacer un bife a la plancha Churrasquito Si no sabes hacerlo te va a venir genial Pero si ya sabes hacerlo, quédate Porque tiene su ciencia hacer un bife a la plancha Elegí el bife por excelencia argentino Que es el bife de chorizo Que me encanta, que es así como ¡Ay, carne! Así que te voy a pasar el payo a payo Para que esta maravilla Se convierta en el mejor bife Que comiste jamás en tu casa Bifecito de chorizo Te asusto con mis caras, ¿verdad? Es la idea Bueno, lo primero que te tengo que decir Es que la carne la tenés que tener a temperatura ambiente O sea, si la vas a cocinar La sacás un ratito antes de la heladera Y que esté así Escolari, blandita, tranquila Ni se te ocurra ponerla congelada O sea, olvídate Lo siguiente es que tenés que precalentar bien, bien la plancha La ponés, ponés el fuego al máximo Y la dejas unos 10 minutos por lo menos La forma de medir es que le ponés la manito así Con cuidadito de no quemarte Pero vas a ver la intensidad del calor Y de a poco vas a ir entendiendo Cuál es la intensidad que vos le querés dar Con la práctica Con la práctica Una vez que la plancha está bien caliente Le vas a cortar esta grasita Que tiene acá un pedacito La pinchás Y se lo pasás por arriba a la plancha Esta grasita Va a hacer que el bife Quede Treadito Y va a hacer que se cueza más parejo Momento de poner los bifes No los sales antes La carne se puede salar antes Si la salas antes Tenés que poner la sal exactamente antes de ponerlo ¿No? Porque ¿Te sirve toda esta explicación? Bueno, te la hago Pasados 5 minutos De que pusiste la sal La sal empieza a penetrar en la carne Y eso Está toman Va a hacer que se le salga el jugo No sé ¿Entendés? No le pongas la sal antes Ponesela después Entonces Ponemos los bifes Fuego al máximo Y lo vas a dejar Dependiendo del grosor del bife Estos bifes que no son muy gordos No son como el típico bife de chorizo Que es una cosa así Estos dos más finitos Entonces yo los dejo 2 minutitos A fuego máximo Tras estos 2 minutos Lo girás Es que si no La parte de la rayita Se te va a quemar Entonces lo girás Así 45 grados Y bajás el fuego A un poquito Un poquito No lo pones en mínimo Lo bajás a medio con él Así se va cociendo parejo ¿En qué momento Lo vas a dar vuelta? Los tiempos de un bife A la plancha Tienen que ver Con lo que te gusta Si te gusta con sangre Si te gusta a punto Tiene que ver con eso Entonces El momento en el que yo Lo doy vuelta Es cuando en la superficie Empiezan a aparecer Estas gotitas Chiquititas De sangre Sangre En ese momento Lo doy vuelta Y repito la operación 2 minutitos Para un lado Y después de estos 2 minutos Lo giro ¿Cómo sabes cuando está hecho? De a poquito te vas a dar cuenta Cuando está como a vos te gusta Generalmente es casi el mismo tiempo De un lado que del otro Pero yo también miro Cuando en el borde Se pone blanquito Así me gusta a mí A mí me gusta a punto Entonces cuando en el borde Está blanquito Lo saco Ahí está Bien a punto Como a mí me gusta Mirá lo que es ¡Qué maravilla! ¡Me voy a comer! ¡Maravilla! Está buenísimo ¡Buenísimo! Te quiero bife de chorizo En total Este me llevó Los 2 minutos de sellado Más unos 3 minutos más O sea unos 5 minutos de cada lado Y nada más ¿Qué más te digo? No los aplastes No hagas esta cosa de Que ves en las películas No No seas eso Dejalo Quietito No lo tocas No los pinches Para darlos vuelta Siempre con una pinzita O empujando Con una pala Si querés Pero no los pinches Te lo comes Inmediatamente lo sacás Como si fuera un risotto ¿Eh? Te lo comes en ese momento No esperes Porque tiraste todo el trabajo Al carro Entonces Te lo comes en ese momento Le podés poner Chibichurri Le podés poner Criolla Pero yo no le pongo nada Porque está Buenísimo ¿Eh? ¡Ay! Llegó mi niño ¡Hola mi amor! ¡Hola! ¡Ay, no, no! Me voy a comer Un churroco Nos despedimos Hasta otra Apasionante aventura De Paulina Para Gile Es programa Para los que nunca Cruzaron La puerta de la cocina Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!